Música Belleza, talento, carisma y sensualidad son solo algunas de las características que definen a Paola Villalobos, actriz y conductora que comenzó su carrera en el programa Furia Musical en 2014. Ella ha participado en diferentes producciones de Televisa, tales como Sin Miedo a la Verdad y como dice el dicho. Paola Villalobos es sumamente popular en redes sociales, principalmente en Instagram, plataforma donde tiene más de 80.000 seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. Música En su perfil, la actriz suele compartir fotos y videos de su día a día, de los proyectos en los que participa y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. Música Recientemente, Paola Villalobos dio mucho de qué hablar, pues comenzó a circular el rumor de que ella podría ser la amante de un popular futbolista de las chivas. Música Se trata ni más ni menos que de Uriel Antuna, delantero, que de acuerdo con información de la revista Televisión Notas, trató de conquistar a Paola Villalobos, pero esta lo rechazó por mentiroso. Música El deportista, de 22 años, fue captado en un restaurante de la CDMX, donde coincidió con Paola Villalobos. Música Al estar platicando un momento, Antuna trató de conquistar a la actriz, pero ella no cayó ante sus encantos. Música Un amigo del futbolista, cuya identidad no fue revelada, explicó en una entrevista que entre él y Paola Villalobos no hay nada, pues Antuna acaba de convertirse en papá. Música Lo que pasa, es que Uriel y Paola se encontraron en el restaurante. Él quedó impactado con su belleza y le comenzó a hablar. Asimismo, aseguró que Paola Villalobos no sabía quién era el futbolista, pero le pareció gracioso. Música También explicó que Uriel Antuna tomó más de la cuenta, por lo que se quedó dormido en el baño del lugar. Ante esto, Paola Villalobos se sintió incómoda, y prefirió irse. Música A pesar de este suceso, en redes sociales, comenzó a circular el rumor de que es probable que Paola Villalobos sea amante del futbolista, pero no quiso darle cariño en público para evitar ser vistos. ¿Qué opina sobre Paola Villalobos? Música Música